amigos bienvenidos a mi canal hoy quiero que me acompañen a hacer abono para mis plantas hay también quisiera agradecer a los nuevos suscriptores a las personas que están suscritos a mi canal muchas gracias y también agradecer a todas las personas que ven mis vídeos y sin más que decirles comencemos ya amigos aquí está el abono del cuy aquí está todo el abono del cuy el abono del cuy no se puede poner directo en las plantas entonces voy a poner aquí aquí está todo puesto el abono del cuy y vamos a poner tierra para que el abono del cuy se pudra y tengamos abono para las plantas después de que ya haya puesto todo todo el abono aquí toda la caca de cuy voy a poner tierra amigos tengo que poner tierra en todo tengo que esparcir toda la tierra aquí en la caca de cuy para que se haga el abono toda esta tierra tengo que ponerla aquí esparcirla esparcir toda la tierra así toda la tierra tengo que esparcirla para que aquí la caca de cuy se convierta en abono no se puede poner directamente la caca de cuy en las plantas porque se quema hay que dejar que se pudra y así se convierte en abono amigos esto de aquí construyó mi marido no les pude grabar pero ya está construido esto para para poner aquí pusimos la caca de cuy la tierra para el abono y ahora voy a poner otro quintal de tierra también hay que esparcirlo esparcir toda la tierra para para el abono entonces esparcimos todo aquí todo 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 esparcimos y esparcimos y y aquí está el abono ya amigos aquí está entonces la tierra la estoy esparciendo y esto se va a convertir en abono para mis plantas para mis plantas para las plantas que he sembrado como está lluviendo mucho las plantas está mucha agua se está inundando las plantas queremos que ya no llueva diosito lindo ojalá que ya no llueva porque mucho mucha agua y así está el huerto las plantas que sembré las hortalizas las hortalizas que sembró mi esposo ya están grandes esas son todas las plantas amigos aquí ya está para que la caca del cuy se convierta en abono toda la la tierra y este abono cuando ya se haga polvo ponemos a las plantas dejemos esto aquí quiero presentarles unas plantitas que compré que compré para poder para sembrar esta pachipito esta cláusula esta hortensia esta ya me olvidé el nombre y esta mala madre que no tenía amigos no es igual a la mala madre que yo tengo en mi huerto en mi huerto si no es igual no es es diferente esta tiene verde con rayitas verde claro es distinta ajá entonces estas compré para sembrar con ustedes en otro próximo video estas plantas las compré y esta también de acá esta de aquí también compré estas son de sol y son bonitas las flores son lindas mirenlas son lindas acá también hay otra y acá está mi mi como se llama mi planta esta de la navidad cactus navidad que está linda también la sacamos para hacer para que coja un poco de sol acá está un arete sino que está mucha agua amigos mucha agua y entonces como se llama la planta la planta como se llama ya ya mucha agua pues ya como que se está dañando las hojitas acá tengo perritos perritos este le llaman la millonaria algo así le llaman este la sinvergüenza y acá está esta es otra esta es otra planta y acá tengo esos limones pepino enfoca mijo el pepino los limones y las plantas que sembró mi esposo ya están ya están bonitas ya están más grandes miren los apios los otros apios por acá la cebolla blanca todas las están más grandecitos sino que está lloviendo mucho y eso es que daña un poco mucha agua ya como que se dañan las plantas este es pepino también esta es otra planta que tengo aquí y esas plantas que tengo en la pared amigos sin más que decirles me despido esperando que les guste este video y nos vemos en otro próximo video chao